R.C.N. El 12 de septiembre la Superintendencia de Salud ordenó la medida preventiva, removió el revisor fiscal y nombró un contralor. Esto por incumplimientos de requisitos mínimos de habilitación de servicios de salud que ponían en riesgo a los pacientes y la calidad de la atención. El contralor emprendió entonces un plan de acción para que se siguiera atendiendo a los pacientes y se remitieron 413 de las EPS, Medimás y Cruz Blanca a otras EPS. En la resolución que levanta la medida, el contralor asegura que al iniciar la vigilancia de las 65 sedes con servicios registrados, 59 se encuentran con la totalidad de servicios cerrados. Cuatro sedes prestan servicios de consulta externa y en la sede de Popayán no se prestan servicios. En la clínica Jorge Piñeros Corpas, que está cerrada, se encuentran dos pacientes hospitalizados a la espera de remisión por sus EPS. ESIMED suscribió un plan de salvamento y normalización enfocado a reabrir los servicios en 15 clínicas y 2 CAFI e invertir en obras de infraestructura para la habilitación y renovación tecnológica, pago de pasivos y capitalización de las EPS. El mismo contralor designado concluye que el 90.77% de las sedes registradas al inicio de la medida se encuentran cerradas y el 9.23% representado en seis sedes de las cuales se prestan servicios no representan servicios.